Será el turno del Senado de tratar la media sanción de diputados de la adhesión a la guía técnica nacional en casos de aborto no punible. Se desarrolla en este momento la reunión de labor parlamentaria donde se definirán los temas a tratar en la sesión de hoy. Por lo que no podemos decir si se votará o no finalmente la adhesión de la provincia de Mendoza en la sesión de este martes. Es probable que se le dé estado parlamentario y pase a ser estudiada en comisiones esta adhesión. Como también puede ocurrir que no, que se vote en la sesión de este martes. Pero se está desarrollando así que lo veremos en el transcurso de este mediodía. Lo que sí se espera es que la votación en el caso de hacerse efectiva hoy o cuando sea, sea de acuerdo a la opinión personal de cada legislador, de cada senador. Así como ocurrió en el Senado donde no se votó en una posición de bloque, sino que se dejó a la libertad de conciencia de cada legislador la votación por el sí o por el no, la adhesión de la guía técnica en casos de aborto no punible. De esa misma manera se espera que ocurra aquí en el Senado. Por otro lado, la senadora Claudia Segovia ha presentado un proyecto de resolución dirigido a los legisladores nacionales por Mendoza que prácticamente establecería una modificación al Código Penal a nivel nacional. No pudimos charlar con la senadora Segovia, la estuvimos buscando, pero en esta mañana ha andado por todos lados. Pero sí hablamos con Daniel Vilchev, senador radical, quien nos explicó este proyecto de resolución de la senadora Segovia y quien adhiere al mismo. Los invito a que escuchemos a Daniel Vilchev, senador radical, quien nos explicaba en qué consiste este proyecto de resolución. El senador Segovia ha presentado un proyecto de resolución en estos días, también, digamos, que más que nada es una expresión de voluntad solicitándole a los legisladores nacionales por Mendoza que de alguna manera establezcan un proyecto o planteen un proyecto que de alguna manera plante de manera contundente su posición en contra del aborto. Esto es no dar ninguna salida o escapatoria mayor que la queda, o sea, no dar una salida alternativa como la queda hoy el Código en su artículo 86, de tal modo que, bueno, sería expresarse abierta, lisa y llanamente en contra del aborto en el Código Civil, cosa que también ustedes saben que es bastante difícil porque las opiniones están divididas y creo que mayoritariamente en el orden nacional hay una corriente de apertura a favor de este mecanismo de protocolo. Lo ha hecho por fuera el Gobierno Nacional a través de resoluciones, estableciendo ese protocolo nacional y las provincias están adhiriendo. Obviamente hay sectores minoritarios que de alguna manera no tienen una relación partidaria definida, pero sí sectores minoritarios que estamos en contra del aborto y que lo vamos a expresar en todos los ámbitos donde nos toca expresarnos. Era la palabra del senador radical Daniel Vilches explicando en qué consiste este proyecto de resolución que presenta la senadora Claudia Segovia y a que adhiere. De hecho, Daniel Vilches ha manifestado públicamente ya su posición como antiabortista y plantea su negativa a la adhesión de la provincia de Mendoza a este protocolo técnico y jurídico en casos de abortos no punibles. Reconocen desde este sector minoritario, como lo denominaba Vilches, que no tiene chances de progresar este proyecto de resolución que hoy se presenta, pero que sí manifiesta la expresión política de la senadora y de quienes... ...